Innovación del Ayuntamiento de Saza. Me pedís que hable un poco sobre el pacto local, sobre el empleo y la formación y me repuntó a septiembre del año pasado cuando aprobamos en pleno la nación que llevamos para convocar el pacto. Previamente habíamos entrado en contacto ya con los principales agentes sociales y económicos, les pareció una buena idea y después de la iniciativa institucional comenzamos a trabajar. Después de varios meses en los que se ha constituido la asamblea del pacto, firmamos el protocolo de actuación el 5 de febrero de 2010 y hemos tenido ya varias sesiones de todos los órganos que integran el pacto. El pacto se lanza con la intención de aunar esfuerzos de cara a combatir el desempleo de generar riqueza en la localidad desde el máximo consenso y cooperación entre los distintos agentes sociales y económicos e instituciones que participamos en la vida social y económica de Saza. No es un pacto que lancemos para obtener recursos, eso lo hemos aclarado desde el principio. Nos parece interesante, sobre todo, que pongamos en valor lo que ya tenemos desde el ámbito institucional y desde el ámbito privado y social. Todos los agentes sociales y económicos e instituciones implicadas hemos entendido el valor de la cooperación y hemos suscrito el protocolo del pacto desde un primer momento. Hay, a fecha de hoy, ya alrededor de 14 o 15 entidades que hemos suscrito el acuerdo. Ya digo, los principales agentes sociales y económicos, instituciones locales y supralocales y los grupos políticos de la corporación municipal. En este momento estamos trabajando en un paso previo en el diagnóstico integral de la localidad de modo que reconozcamos potencialidades, fortalezas y también debilidades y amenazas que padece Zafra siempre con la perspectiva de apoyar a las empresas y tomar iniciativas en el ámbito fundamentalmente del empleo y de la formación. Superada esta fase, entraremos a planificar el desarrollo local de la ciudad actualizando todas las iniciativas a partir del diagnóstico que tengamos y de modo que podamos ser más efectivos, no ya en el ayuntamiento solo, sino todos los firmantes del pacto de cara a, como digo, optimizar recursos de cara a la generación de empleo y riqueza. Las mesas de empleo, tomación y empresas, entendimiento de empresas, que están trabajando activamente y el comité técnico los acompaña pues realizar las labores de apoyo que después vemos en la asamblea donde se dirige un poco la grande línea maestra del pacto. Esperemos tener tanto el diagnóstico como el plan durante este año y que podamos aplicar las iniciativas que consensuemos desde ya, desde el momento en que se ponga encima de la mesa y lleguemos a un acuerdo en las mesas del pacto. ¡Gracias!